Ya compran pendrive y las llevamos todas Chicos Silence 3, 2, 1, tiempo Que quieren apoyarme a este par de toyacos maricones Hijoputa, tontito y novato Mira, me cago en vuestros muertos y os mato Deja de hablar de puta mierda de la Play 4 Este hasta la polla, friki de mierda Y encima, el hijoputa la batalla gana Es normal que la batalla gana Guapa, si la rima la pilla todo el público Eso es rata Hostia, increíble Has sido un cabrón Este te parte primo cuando entro en el patrón Me hablas de Pini4, veo tu espinillón Y ahí dentro me puedo crear primo Nueve Playstores Que me va a alcanzar compadre vuelto Cuando llega primo, tú afectas Sele, te has crecido pero para esta Te has dejado de nuevo La cresta de Iniesta La cresta de Iniesta Dentro de un tiempo seré Iván de la Peña Y tú estarás tranquilito Borracho en la cresta Y esta es la que te viene por detrás Dice que el CL que apesta Pero luego sueña Con el CL metió en el ra Y no puedes parar Dice el over colega Que enfermedad mental Eres tontoso Has hecho un cat sin tu depresión En la selección natural de Darwin Yonki no me hables de Pachi Que tengo al sueño de Morfeo Cantando en Matrix Que me cuenta Chagridillo A este minato lo voy a llevar al banquillo Te quedas en mis muertos Chagridillo Y desde el Antio Aragón En el señor de los anillos Si, si, si Se va al banquillo Y se come las pollas de Keita Como un bocadillo Hey, Blake, fake Vete, lo siento Tu puta madre fijo que no es guapa La mierda que te digo que es chapa Recuerda eso en la vida Que estaba sed hablando plata He vuelto solamente pa' matar En el fondo en el rondo Cuando entro al rapear Te he jurado tú Me quieres tongar Supero las batallas Como cáncer a Vidal Seguro compadre Te voy a cortar Eres inbound de la peña Rapear Si tu juego en el campar De los últimos anillos De Van der Man De Van der Man Vini va El vete, Iván Que pierda Dale que su primo Tira pa' la derecha Porque se le te puede abrir una brecha Dale que sí Niño, venga Va a pillar la salida Te tomas tan en serio Las batallas Que no quiero ver tu vida Esa es una portería Venga, niños Fuera de aquí Última Hermano, la verdad Que eres mi esclava Nego, yo te meto el dedo Igual que el humano No ves que el cabezón Tiene pava En el colegio te decían Haz un calvo Y el cabrón me remataba ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tiempo! Te voy a contestar Y tengo nivel Ya que me hablas de fútbol Yo te voy a correr Yo me follé a tu mujer Le pregunté que si se había corrido ya Y me dijo Marjaya Que ella ya esturé ¡Tiempo! 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 Para la casa Para la casa Para la casa ¡Tiempo! Y la votado ¡Gracias!